Bueno, me encuentro aquí con mi querida compañera Yadimar, que me va a decir cómo va a estar esta ferita noche. Bueno, queridos amigos, aquí estamos en Panamá, en las fiestas de chorrera, no se las pueden perder. Tienen que llegarse acá, ambiente familiar, todo divino. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!